Yo soy el muchacho alegre que me amanezco Cantando con mi botella de vino y mi baraja jugando Si quieren saber de mi pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre del cielo favorecido Con una baraja nueva nos quisiera ver jugar A ver si conmigo pierden hasta el modito de andar Yo soy el muchacho alegre que me amanezco Cantando con mi botella de vino y mi baraja jugando Si quieren saber de mi pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre del cielo favorecido Con una baraja nueva nos quisiera ver jugar A ver si conmigo pierden hasta el modito de andar ¡Apuesta! Eres como la sandía Tienes lo verde por fuera Si quieres que alguien te goce Pídele a Dios que me muera No tengo padre ni madre ni quien se duela de mi Solo la cama en que duermo Se compadece de mi Ya con esta me despido A orillas de un campo verde Aquí se acaban cantando Versos del muchacho alegre ¡A la alegría! A la alegría de otro lado Gracias.